Hola amigos Facebookeros Esta es mi vieja abuela La semana pasada les presenté unas fotos Donde la estaba presentando por primera vez En el grupo de Linux Latinoamerica Quiero comentarles que es una Compact 7473 Tiene ahí su viejo transformador No se que sea Que es lo que regula la luz La bocina izquierda La bocina derecha Vamos a proceder a conectarla Ok Vamos al botón de Power Ya estoy comiendo Les comento que la he tuneado Solo con el tema De NES, de Nintendo Entertainment System En el Windows 98 Cambia muchas cosas Entonces los logotipos originales Ya no están presentes Aquí arranca el grupo Como pueden ver Está diciendo que si quieren los Knoppy O Windows En este caso, para el día de hoy Vamos a arrancar con Windows Es la pantalla de inicio Está cargando Está cargando Está cargando Está como un minuto cargando Estoy 기억nándol Estas cargando Estas cargando Estas cargando Estas cargando No hay Estas cargando Estas cargando ¡Gracias! Como les comentaba, esta compu la especialicé en emuladores de NES, de Super SNES y también puede correr juegos de PlayStation 1 con el emulador Connectic Virtual Game State. Todos los componentes son originales y bueno, rápido a una amperita del office de antes, si lo pueden recordar, había un office. Vamos a abrir Word para que lo vean, inclusive el cosito no son de Mario. Ahí está, nuestro querido clip. El clip de los años 2099, algo así. Como pueden ver, es muy rápida para este sistema operativo. La verdad siempre me ha funcionado bien. Esta computadora la he llegado a subir hasta Windows 7 sin fallas. El problema es que el problema más grave siempre es con la tarjeta de sonido que nunca la quieren reconocer. Y ya trate con todos los programas que según instalan en drivers, pero la verdad es que el resultado es muy pobre. Vamos a proceder a demostrarles cómo corren los juegos. Vamos a empezar con los de NES. Y en el próximo captura de video que suba, les estaré mostrando los demás emuladores y por ahí algunos juegos, unos juegos de tráns. Para ver que tal, este, que nos va en algunos juegos que no conozco. Les voy a presentar el informe del sistema. Que es una noticia que es una Windows 98. Estas son las especificaciones, no se las alcanzan a ver. Microsoft Windows 98 con 503 MB de RAM, lo que les comentaba. Y un procesador AMD K6 3D. Esta fábrica viene a 533 MHz. Y me indica que queda el 90% de los recursos libres. Bueno. Vamos a continuar. Vamos a jugar Battle Toys. A ver hasta dónde llegamos. El emulador que voy a usar para un juego de NES es Nesticle. Lo voy a dejar ahí en el... Escrito en el video. En la descripción del video para que ustedes puedan buscarlo y descargarlo si es que les interese. Exodus 45, surge 33,000哲 Sílalas basket sonidos. Actuadas de Noir y Descargas de Karatecas, Y en el videoversale. Menura de Congrados 35 de에서는 500 de las hormigas de 덮ением taxidetas. X Tenлы 37, el más importante baja 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 en la boca옆 o más alta baja 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 en la boca baja 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 . Y ahorita la baja 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 caja baja 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 baja. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.